Por más de 12 días, el niño de iniciales HD ha batallado por su vida. Un cable de alta tensión que cayó encima del autobús en el que viajaba le generó quemaduras graves en su cuerpo. De las más de 11 personas que resultaron lesionadas en ese accidente, ocurrido el pasado 19 de enero, es el único en estado crítico. Aparentemente iba aventajando el bus que se asientó. Y impactó con el que iba aventajando y perdió el control del chofer. Se salió de la carretera y al dar vuelta, chocó con un poste de energía eléctrica y un cable de alta tensión porque quemó a mi hijo. Por eso son más las gravedades, por quemaduras. Este niño vino a las 7 de la noche a nuestra unidad de quemados con el diagnóstico de quemaduras eléctricas combinadas con quemaduras por fuego en diferentes partes de su cuerpo, quemaduras en la región abdominal, en el tronco posterior, en los dos miembros inferiores y el miembro superior derecho. Le dimos un porcentaje de superficie corporal quemada del 26,5% de su superficie corporal con el componente agravante de que sus quemaduras fueron por electricidad. En la unidad de quemados de Aproken, los médicos hacen todo lo posible para salvar la vida de este paciente. En los últimos días, lamentablemente, su evolución no ha sido del todo positiva por la severidad de las quemaduras. Este jueves, los médicos decidieron amputarle la pierna derecha. Desgraciadamente, después de hacer todos los esfuerzos, no mejoró el aporte vascular de las estructuras comprometidas, los músculos, tendones, la cubierta cutánea de todo ese pie y la parte distal de la pierna se ponen negras por la falta de circulación. La gente le dice gangrena, pero realmente no es así, sino que falta irrigación de esas estructuras y el día de hoy, pues desgraciadamente, nos vamos a tener que ver obligados de amputarle las estructuras de que no están bien. Esto es para salvarle la vida, finalmente, porque tejido necrótico, tejido muerto, genera un alto riesgo, un riesgo potencial de infección. Y una vez que ocurre infección, la sepsis se riega por el cuerpo y luego se tiene que amputar más alto, a un nivel más alto la extremidad, o bien el paciente puede caer en shock séptico y se muere. Igual también pedir oración a todas las personas, porque creo que solo un milagro de Dios puede ayudar a mi hijo a salir con bien, que indes se encuentra. ¿Cómo ha sido la atención que ha recibido acá en el hospital? Gracias a Dios, sí, ha sido muy buena, muy buena atención. Yo agradezco mucho a la institución, a todo el personal médico que atiende a los pacientes acá, una buena atención. En eso en particular, pues, yo me siento agradecido. Pero, bueno, reitero, pues, después de Dios, creo que a los médicos. Entonces, siempre apelamos al poder de Dios y a las oraciones de todos los que puedan apoyarnos. Además de la atención integral, especializada y gratuita que ha recibido el niño, Aproquen ha brindado apoyo a los padres de este paciente, garantizándoles estadía y atención en el albergue de la unidad de quemados. Según los padres del niño, el conductor del autobús que provocó el accidente, huyó del lugar del incidente. Cualquíria Chavarría, NotiVoz. 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 Gracias por ver el video